Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, tú eres fiel por siempre, mi Señor. Grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a mi feliz salvó. Fui siempre más, hoy mío yo, perdido y Él me halló. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!